Lamentamos informar a los colombianos la muerte del primer ciudadano nacional a causa del coronavirus. Corresponde a un hombre de 58 años, residente de la ciudad de Cartagena, taxista de profesión, quien en días pasados transportó a dos ciudadanos extranjeros en su vehículo. El paciente fue hospitalizado en una clínica de la ciudad y su deceso se produjo el pasado 16 de marzo. Doy paso a la doctora Marta Ospina para que explique las causas de su muerte y su nexo epidemiológico. Efectivamente, el pasado 17 de marzo, como recordarán, anunciamos la muerte de este ciudadano. Explicamos que se trataba de un caso probable para COVID-19, que tenía, sin embargo, una prueba de fluido respiratorio que había dado negativo. También decidimos dejar el caso abierto para hacer una ampliación de la investigación epidemiológica de campo en busca de un posible nexo epidemiológico. ¿Por qué lo hicimos? Porque ese mismo día, el día 17 que salió el resultado de esta prueba, también obtuvimos un resultado positivo para su hermana. Dado el vínculo entre la persona fallecida y la hermana, y dado que la hermana había sido la cuidadora de este paciente, era factible que el paciente hubiese sido la causa de contagio de la hermana. Ampliamos la investigación, buscamos otros posibles orígenes, otros posibles fuentes de contagio para la hermana, no encontrando ninguna. Y en el día de hoy, adicionalmente, hemos obtenido dos resultados positivos. Uno, para el médico que atendió a este paciente antes de la hospitalización en los servicios ambulatorios, y otro para una pasajera que en días anteriores a la hospitalización estuvo en el taxi de este hombre que ha fallecido. Estas tres personas constituyen un vínculo epidemiológico fuerte y hace que nosotros determinemos que la causa de muerte es definitivamente el coronavirus por nexo epidemiológico. Quiero decir además que este paciente no tuvo muestras de patología, que es lo que se esperaría en una persona fallecida. Las muestras de patología son las necesarias, las muestras de tejidos son las necesarias para hacer estudios más completos en personas que fallecen. Y con esta muestra respiratoria que fue enviada al Instituto Nacional de Salud, pues pudo obtenerse este resultado. De la misma manera, en la historia clínica consta que durante su hospitalización tuvo otra muestra respiratoria considerada de una mala calidad, sin embargo fue procesada y también el resultado fue negativo. Las muestras de tejido son sin duda la muestra ideal para poder estudiar a un paciente fallecido, sin embargo el nexo epidemiológico encontrado con los otros tres contactos que se derivan de este caso permiten concluir y cerrar esta muerte como causada por coronavirus. El coronavirus es evidentemente una amenaza para el país, es una causa muy importante de mortalidad. Toda la estrategia Colombia contra el coronavirus se dirige a reducir el impacto en mortalidad y en mantener la mejor situación vital para nuestros ciudadanos. En nombre del Gobierno Nacional queremos expresar nuestras más profundas condolencias a la familia del ciudadano fallecido y expresarles nuestro acompañamiento en este difícil momento.